Hola a todos, acabo de salir del taller, ya sabéis, Café Racer Spirit aquí a lo alto, salida por rampa y que tenemos por aquí la furgo de recaísta y con la rampa preparada porque finalmente sí se vende CB1100R, auténtico pepino de la época, 100% original, salvo por la cola de escape, bueno el sistema de escape completo que sería un 4-1 de la marca Sebring, este detalle que pone aquí ya me gusta, Racing, es para lo que es fijaos que pedazo de amortiguadores, traseros, todo 100% original la moto y buenísimos componentes las llantas doradas en Honda en los años 80, esta moto es del 82-83, significaban pues eso, absoluta calidad y él no va más, lo mejor de la época, la pintura no está perfecta, digamos, se restauró en su día pero bueno, sin duda luce muy muy bien, el modelo es un SC08, el Coline como veis es desmontable en cuanto al kilometraje sería este y la verdad que el motor suena genial, luego ya la tarea de restauración incluye las pegatinas de aviso, R, pasamos al carnalado frontal, por ejemplo aquí sí que los retrovisores no son los suyos del modelo, sino que corresponderían unos cromados, pero bueno, en su defecto, ya que son muy complejos de conseguir los originales, se llevan estos guardabarros delanteros, el guardabarros delantero sí que ha sufrido un poco, tiene aquí una raja, se ve que esto es fibra y al mínimo golpe, pues ya sabéis, la fibra vieja es más propensa a rajarse y a daños vista lateral de la moto, como curiosidad esta fue la moto más potente del año de los 80, de los comienzos de los 80 con 115 caballos, partía de un motor tetracilíndrico de 1100 centímetros cúbicos también existía, este es el modelo R, ya lo veis, la CB1100F denominada Super Boldor ahí abajo también lo pone, 1100R y otros modelos que comparten llantas, por ejemplo, son la CX500 Turbo, que también fue una revolución en la época en cuanto al tapizado, rojito, al igual que el chasis, muy característico, chasis en rojo traen las Dominator, traen las Honda XL600, que también son muy chulas y aquí, pues como veis, la moto está al día, la pusimos en marcha recientemente con su consiguiente limpieza de carburadores, aquí estaría el grifo los reposapís traseros estaban desmontados, los incluimos esto sería por si el cliente desea retirar la tapa, el colín luego, en un momento, giro la llave, el grifo en reserva y arranco la moto para que veáis como suena de bien no sé si lo he dicho, o lo habéis oído en vídeos anteriores con Mikkel pero esta moto sale de Café Racer Spirit y va para Japón en realidad hace una parada en Valencia donde se meterán junto con otro lote de otras 7 motos aproximadas para un container y sale rumbo a Japón el motivo de que va a Japón no es otro que en esta época estaba prohibida la comercialización y uso de vehículos de semejante potencia o cilindrada en Japón tenían un tope de 500 centímetros cúbicos, por decirlo de alguna manera y esto era para evitar que las mafias y demás que hubiera vandalismo, entre comillas que las mafias, por ejemplo, cogieran vehículos y escapasen también se aplicaba para coches y no sé si en un foro leí que los coches estaban limitados a 280 caballos y esta limitación, pues si alguien me corrige o si alguien aporta información se agradece, hasta los años 90 y tantos y por supuesto, se vendían coches, no sé, por decir algo, Skylines con un tope de 280 pero luego los deslimitaban, etc. pero en este caso, con cilindrada ya a 1100, estas motos se enviaban todas fuera y claro, Japón, que es una potencia fuerte ¿qué quiere ahora? Pues recuperar sus modelos clásicos y vamos, los pepinos estos es muy difícil encontrar estas unidades con escapes originales es decir, originales serían 4 en 2 con escapes pabonados porque al final son motos con casi 40 años y estos escapes serán muy propensos a su oxidación pero bueno número de motor, ahí pone SC05E de chasis, SC08 no tienen que escribir lo mismo no tienen que ser las mismas letras sino que esta moto sería matching numbers corresponde en este motor al chasis arrancamos quito, pongo las lights en off, las luces en off aire grifo y ya veréis que gloria solo tocando al toque solo acariciando el acelerador ahora le doy a las luces ahí tenemos a Miquel al comprador no le estoy grabando por ser un poco discreto ya veis que el ralentí lo aguanta perfecto y en breve pues la subimos por la rampita no sé si Miquel se anima y todo Miquel de aquí vas a grabarla para ir subiendo que estoy aprovechando a ver cómo te queda por lo menos a ver cómo te queda por lo menos como la carga Miquel de aquí como la carga Miquel elegante se ve que el tiene cogido el truco si fuese mía se hubiera montado ya lo sé, ya te he visto en algún vídeo el embrague que le coge como muy arriba si, si, si como nunca he andado con ella ahora si me hubiese dado una vuelta por aquí eso es pero bueno vamos a asegurarnos que no es mía he hecho, estoy aprovechando el vídeo porque es que pocas motos de estas se ven y se van a ver así que ahora la descargarás pues en la zona en Japón ya te he explicado la gente igual no se lo creerá pero ya veis que esta pegatina llega si le quieres poner tú una RKDista que llegue a Japón también pues sí pues esta moto en Japón es el santo grial chaval sí, la verdad es que porque los modelos noventeros sí que llegaron las tuvieron ahí las ZXR y todas estas pero ya en los años 70-80 es que no tenían pepinos ya lo estaba explicando me acaba de decir el que es lo más esta moto aquí pues seguramente yo en su día hace un par de años investigué en una página de compraventa japonesa que no sé ni cómo llegué a ella y claro ponía todo en su moneda en yen sería sí y sumaban una de ceros estas motos pero claro ponte a enviarla consigue el contacto al final pues bueno eso me pasó a mí con mi BMW sí yo tenía la BMW R67 sí es rara porque es de 600 sí y en Estados Unidos no hay joder o sea no se importaron vale todas eran las R51 barra 3 que eran de 500 490 claro pero R67 no había y aquí también hay muy pocas sí, aquí no hay no veo y un americano se puso en contacto conmigo por Facebook que la quería que la quería que la quería que la quería pues nada pues oye se emperró y la pagó por supuesto los americanos tienen mucha paz ¿sabes? sí y los japoneses también más que en España seguro por eso está que el que me la compró le mira el Facebook que tiene un jet privado y la hostia ah pues mira andaba andaba holgado la gestión le hice a través de un amigo suyo ajá aquí está sin matrícula esta motocinia documentación francesa que se podría tramitar como vehículo histórico al tener más de 30 años la moto siendo del 82 pues ya veis 39 años y eso es todo luego entonces ¿le pones la pegatina tuya? yo creo que sí vale voy a pedir fotos no creas cuando las carguen al container y cuando llegue no sé si va directo a particular o a algún compraventa por allí imaginas Japón con la pegatina pues nada de lujo me has puesto bastante de entrada además así que perfecto pues por miedo y por finalizado el vídeo una pena venderla pues yo tenía pensado subirlo tengo un vídeo de una Ducati y luego este así pendientes pero lo que tú digas también como el otro día estuvimos grabando aquí uno sí ah claro claro vale si quieres yo luego grabo otro o me pasas este venga te lo paso perfectamente pues nada Vikel no nada llego a la moto dale hasta luego no tiene documentación y el señor vive aquí en Donosti y se lo voy a acercar a su casa bueno porque esta moto no puede circular no puede estás inseguro es matrícula francesa hay que ser legales vamos a rean dale dale agur no bueno no 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 no